Hola a todos, estamos aquí en una nueva serie que voy a comenzar mi canal, la verdad me daba cosa comenzar esta serie, llevaba tiempo pensándolo de hace bastante, pero nunca me he atrevido a ello debido a que mi canal es de servidores, de tutoriales de plugins y tal y me gustaba la idea de poder hacer una serie en la que enseñase servidores de mis suscriptores. Lo malo es eso, que temía las reacciones porque la gente me hace mucho spam por todas partes, por todas las redes, mis servidores, etcétera y era algo que me daba palo, pero bueno me he atrevido aquí y bueno estoy haciendo el primer vídeo de esta serie de promoción y bueno estamos aquí en un servidor de un suscriptor mío, el servidor se llama Lipcraft y el loner es Ruben, Ruben LOL creo que se llamaba, bueno ahora se lo confirmo, ahora mismo no está conectado, bueno el caso es que bueno os dejo la IP de este servidor ahí en la descripción para que entréis a jugar, está bastante bien el server, ya le estaba echando un ojillo y bueno os explico un poco así por encima en qué consiste, que es lo más llamativo que hay en este server, ya como veis se trata de una network, una network, este es el lobby, este es el survival que será el principal, podéis ir tanto a través de los portales en los cuales aquí os pone la cantidad de gente que hay, mira el survival es lo que más gente tiene, ahora mismo hay conectados unas 200 y pico personas, pues el survival abarca prácticamente un 50% de gente conectada, vale y bueno aquí aparejo aquí porque ya he estado antes, por aquí buscando, por esto me llamó la atención, ay no tengo comida, me llamó la atención esta construcción porque es el ojo del señor de los anillos, está ahí si lo veis, está bastante curioso, vale y os enseño, este es el plotme, vale es el survival, esto es el plotme, son todo parcelas en las cuales tú puedes comprar una parcela, adquirir una y bueno pues tienes aquí tu pequeño espacio donde construir tus casitas, tus construcciones, vivir con tus amigos, etcétera, vamos que aquí puedes hacer un poco lo que es tu propia vida aquí en el servidor, este es el spawn, vale, el spawn del lobby, o sea del lobby del plotme, aquí tenemos varias figuras de los creadores y tal, este es el loner, o al menos uno de ellos, ruben1lol, eso que os he comentado antes, es mi suscriptor, y bueno pues vamos a ir a ver qué es lo que aparecerá según vengáis al survival, vale, porque habéis visto cómo ha aparecido aquí, pero realmente cuando entras por primera vez apareces allí al fondo, vale, donde está saliendo esa gente, y entonces lo que te encuentras son por un lado los comandos de cómo funciona el plotme, las normas, vale, y luego pues una serie de portales como por ejemplo puede ser, a ver, aquí, el nether, el end, las parcelas que es donde acabamos de estar, o plotme, como queráis llamar, la tienda, la comida y el pvp, la comida es un warp, bueno una zona con spawners, y allá al fondo pues tienes una zona sin proteger donde la gente hace un poco ahí, el gamba, van haciendo como veis por ahí, tienen construcciones feas, y bueno pues vamos a ir al lobby, así que lo habéis visto, es el típico survival, para pasar el rato, vale, el login obviamente lo taparé, para que no se vea luego, y bueno, podéis como ya os he dicho antes acceder con el menú esto, el selector de servidores, y nada, os voy a enseñar por ejemplo ahora, no sé si alguno de ellos estará off, estará ahora mismo en mantenimiento, pero vamos, lo importante es el survival, luego tenemos el skyblock, y el hg, son así los más llamativos, yo creo, también están los minijuegos y tal, vamos a ir a ver por ejemplo el skyblock, a ver dónde aparezco, vale, pues mira, aquí también apareció un poco, no aparezco justo en el spawn, pero bueno, aquí tenéis los comandos para ir a vuestra isla, como sabéis el skyblock es un, es un minijuego en el cual tú tienes una isla, y una serie de retos, vale, tienes que ir completando los retos, y vas como desbloqueando logros, aquí hay unos kits que ha puesto el logon nether aparte, y a ver, voy para allá, esto es el spawn del skyblock, es donde debería aparecer, nada más entrar, vale, donde apareceréis vosotros cuando entréis, por ahí está el nether, porque hay una serie de retos que te pide skyblock, que es yendo al nether, una vez que más, vale, por aquí tenemos la tienda, y ahí hay como una pequeña zona pvp, que es curioso, porque yo nunca había visto en skyblock una zona pvp, pero bueno, ahí hay una pequeña zona pvp, por si alguien quiere pegarse un poco de palos ahí con las espadas y tal, y ya está básicamente eso, podéis invitar a la gente a vuestra skyblock, a vuestra isla, para que os ayude, etcétera, vale, a ver, ahí estoy loggeando, y bueno, yo creo que por último os puedo enseñar el hg, los hunger games, los juegos del hambre, vamos a ir a una sala, game, game, waiting, mira, vamos a ver si me hacen caso, vale, y esto pues es lo de siempre, los juegos del hambre, vale, tiene varias salas, está bastante bien el diseño de las salas y tal, otro día estuve jugando en una que era como varias zonas, como varias islas, y bueno, pues a ver si entra gente, ahí están entrando, ahí, ahí, ya casi superamos el cupo para que empiece, si no, cuál era el comando de votar, el sgvote, ahí, a ver si votan, y comenzamos antes, porque ya con los que estamos, a ver si se enteran, y que si es una locomotora, está bastante guay los mapas, ¿eh? ¿quién hay ahí volando? ¿hay alguien volando ahí arriba? no sé si será un owner, o es que también spawne a la gente ahí, o es un bug, bueno, entra ya la gente o dos, ¿qué pasa aquí? a jugar ya he dicho, venga, la gente se desespera, voten, bueno, en serio la gente no sabe votar, ahí empieza, no, la arena 2, mierda, esta es la 3, para mirarlo ahí un poquillo, la gente no se entera, como veis también está el plugin de la vida, ¿vale? podéis ver ahí la vida encima de los usuarios, quiero jugar a la 3, dice uno, pues venga, es que no sé qué esperan aquí, es que ya vamos a superar casi hasta los 24, vamos a hacer aquí 24 personas dándonos de palos, bien, ya comienza, está cargando, cuenta atrás, vale, vamos a ver, ahí vemos a la peña, mira, que tiene unos ojos saltones por ahí, he visto uno que tiene unos ojos saltones, me lo pareció a mí, bueno, bueno, míralo, míralo, ese, ve que ojos tiene, ha fumado, ha fumado, vale, también hay algún, ah, sí, no lo he dicho, es premium y no premium, vale, podéis entrar, y la inscripción, ya sabéis que os dejo ahí la IP, mierda, que no la di bien a correr, no, mierda, espada, aunque sea madera, me da igual, mierda, me pongo nervioso, le doy a todos los botones, no, me chero, para tocar un poco las narices, ¿cuánto hay de periodo de gracia? porque lo desconozco, vale, y ya vamos, esto va a ser el primero en morir, periodo de gracia, 60 segundos pone, vale, esto es como el desierto, hay salvaje oeste, parece bastante grande del mapa, así que, igual si veo que se alarga mucho el vídeo, yo creo que el pegar era un cortecito o algo, el periodo de gracia no se ha ido, ¿no? es que como veo que tiene 13 vidas este, ahí va, que sigue, le estoy pegando, ah, no me lo cargué, ahí, periodo de gracia ha finalizado, quedan 19 jugadores, mira, por ahí va uno, una víctima más, ¿qué le pego? por cierto, tengo un poco de lag, es culpa mía porque creo que estoy subiendo un vídeo, así que, no lo tengáis en cuenta, joder, pues le he pegado, le he dado para el pelo, ¿bueno? ¿la gente no se defiende aquí o qué? ¡hostia! ¡Qué susto! No, me mató, me reventó, bueno, pues mira, así no se me hace tan largo el vídeo, que simplemente es para promocionarlo, y enseñaros ahí un poquito cómo va, y bueno, también deciros que el servidor es un, está hosteado de forma dedicada, es decir, está en un servidor dedicado, con lo cual la calidad va a ser mejor, aunque no se vea ahora mismo en el vídeo, pero la calidad del servidor es buena, ya que es un dedicado, lo mismo que un host, ¿vale? Un host digamos que es la forma barata, luego están los dedicados, los VPS y tal, también, así que bueno, pues lo he dicho, os invito aquí a que entréis a, hoste, como molas, a bolitas, bolitas de colores, os invito a que entréis aquí al servidor de, de Ruel LOL, el servidor es Lipcraft, en la IP está en la descripción, y nada, comentadme que os parece esto de que haga promoción y tal, comentadme un poquillo si os ha gustado, etcétera, ya sabéis, darle like y nos vemos en el siguiente, hasta pronto, chao.